Eran las 10 de la mañana de este miércoles cuando cuatro personas, entre ellas una mujer, llegaron hasta una residencia del barrio El Recreo con el propósito único, al parecer, de llevarse la caja fuerte del lugar y a fe que lo lograron. Los sujetos de entre 40 y 50 años de edad sacaron la pesada caja y la acomodaron en un vehículo parqueado justo ante la escena del hecho delictivo. En el barrio El Recreo tenemos el reporte del ingreso a una residencia en donde sustraen unas joyas que estaban al interior de una caja fuerte portátil. Es así como la Policía Nacional despliega todos sus componentes de inteligencia y de policía judicial para recopilar todo el acervo probatorio acerca de este hecho de hurto a residencia. Es así como se tienen algunos videos y unos registros en cámaras de seguridad y de igual manera en las labores de vecindario hemos evidenciado que la persona víctima de este hurto le había dejado las llaves de su casa a una persona que había contratado para que hiciera unos arreglos de pintura al interior de la misma. Manifiesta desconocer dónde vive, manifiesta inclusive el nombre completo y datos en general. Enlace Noticias conoció de manera no oficial que la casa asaltada es de propiedad de un reconocido dirigente público de la ciudad. La Policía Nacional está descartando que no haya sido un caso de abuso de confianza y está también trabajando articuladamente con las diferentes unidades policiales del Departamento de Policía Magdalena Medio para establecer la trazabilidad y la ruta que emprendió este vehículo donde se movilizaban esas tres personas que sustrajeron las joyas de esta residencia. Gracias. 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 Gracias.